A pesar de que los duques de Sussex están cumpliendo su deseo de comenzar una nueva etapa en familia en California, esta decisión también representa privarse de algunos momentos muy valiosos, especialmente para el príncipe Harry. Desde su nueva casa en Los Ángeles, Harry y Meghan Markle reaparecen por sorpresa para celebrar de manera muy particular y desde la distancia el Día del Armisticio o del Recuerdo en homenaje a los caídos de la guerra. Renunciar a sus títulos militares ha sido una de las decisiones más duras y complicadas para el príncipe Harry. Es por eso que a pesar de estar lejos de la familia real, tanto él como Meghan Markle no quisieron dejar pasar este día tan significativo e importante. Desde su nuevo hogar en los Estados Unidos, la pareja realizó su propio Domingo del Recuerdo. Desde el Cementerio Nacional de Los Ángeles, el matrimonio fue capturado dejando flores que ellos mismos habían recogido de su jardín de Santa Bárbara sobre las tumbas de dos soldados de la Commonwealth. Por su parte, el príncipe Harry también quiso ofrecer la tradicional corona de flores con una placa que decía, en la memoria de aquellos hombres que dieron su vida en la defensa de su país. Para la ocasión, Meghan Markle ha elegido el color negro con un look de abrigo con cinturón y la tradicional amapola en la solapa. Por su parte, Harry ha elegido un traje azul marino con corbata negra, sobre la que además de colocar sus insignias militares, agregó la amapola con la que cada año recuerdan el fin de la Gran Guerra. Según reportes, medios aseguran que Harry había pedido al Palacio de Buckingham participar en la tradicional ofrenda en Londres, pero su solicitud fue negada. En silencio y con un semblante pensativo, así vivió el hijo del príncipe Carlos este acto del recuerdo que sin lugar a dudas resulta muy distinto al de los últimos años, una celebración que nos recuerda que a pesar de la distancia, el príncipe Harry siempre buscará estar cerca, recordar y rendir homenaje a las generaciones pasadas. Quédate con Hola TV.